Saludamos muy especialmente a todos los lectores y visitantes de OctavioPrensa.com, muy emocionados por empezar este 2022 con excelentes invitados, entre ellas Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco, Antioquia, que nos trae excelentes noticias como siempre para empezar este año lleno de eventos emocionantes y también visitantes muy importantes aquí a la ciudad de Medellín. Sandra, bienvenida a OctavioPrensa.com, contémosles a todos los lectores en qué estamos en este momento en Medellín y qué nos espera este año. Muchísimas gracias, ustedes siempre tan especiales, pues la verdad muy contento con el cierre que tuvimos en diciembre, la verdad fue una ocupación en la ciudad muy significativa, de un 73%, niveles que no teníamos hace muchísimos años, incluso en el 2019 los superamos, también la llegada de muchos extranjeros porque el comportamiento del año vimos que la gente que venía más era el consumo local, pero cerramos más o menos con un 47% de extranjeros en la ciudad. Entonces, obviamente, muy animados a que este año continuemos con estas cifras, con el comportamiento similar y que esos visitantes extranjeros, pues obviamente sigan llegando a nuestro departamento. Entre esos visitantes, por supuesto, se encuentran todas las personas que nos van a acompañar en Colombia Tex, que será el 25 al 27 de enero y que además se habla de 400 expositores, de Alemania, de Turquía, también de Italia y Brasil, muy importantes también para el sector turismo en Medellín. Correcto, o sea, las ferias, las diferentes ferias, los eventos que se van a realizar desde nuestra ciudad, pues obviamente nos ponen la mira y a nuestro sector hotelero, pues es algo súper importante para nosotros porque la ocupación hotelera se va a dar reflejada de manera muy positiva y obviamente los esperamos a todos con los brazos abiertos y sé que desde nuestros hoteles se van a poder cuidar con todos los protocolos de bioseguridad porque no seguimos bajando la guardia. Sabemos que estas nuevas variantes que se vienen presentando nos tenemos que seguir cuidando y obviamente los hoteles siguen cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para que el huésped se sienta tranquilo. Eso es una gran parte de tranquilidad también para todos los visitantes. Sandra, ¿por qué Medellín es tan importante para muchas personas que nos ven y de pronto no conocen la ciudad? ¿Por qué Medellín es tan importante para el sector de los eventos? Bueno, tenemos un gran lugar que es Plaza Mayor, obviamente. También contamos con el Buró de Medellín que nos hace visibles a nivel internacional. Entonces es la entidad encargada de mostrarnos en el exterior y obviamente ellos hacen que capten nuestros eventos importantes a nivel internacional y que los sean publicados acá o los hagamos presente acá en Medellín. Entonces ya llevamos un tiempo desde hace muchos años consolidándonos como una ciudad destino de eventos y obviamente lo que tenemos que hacer es seguir reforzando, seguir teniendo esos eventos que nos hacen visible, mostrar esa cara bonita que tiene Medellín, la gente tan amable que tenemos y obviamente nuestros establecimientos de alojamiento y hospedaje que siempre están dispuestos a recibir esos a todos. Y además porque tenemos paisajes muy bonitos y lugares muy bonitos por descubrir también en Medellín y en Antioquia. Así que hoy por último una invitación para que visitemos Medellín, para que nos apropiemos de nuestra ciudad y sigamos promoviendo a Medellín como un destino por excelencia. Así es, tú lo has dicho, muy importante referirse a la ciudad destino o región, entonces obviamente tenemos lugares demasiado ricos en naturaleza, climas cálidos, climas fríos, calientes, bueno, Santa Fe de Antioquia, el oriente, el occidente, el suroeste, entonces tenemos mucho por descubrir, incluso desde la gobernación se le está apuntando a otros municipios que no eran tan visibles a nivel turístico, entonces obviamente deben pasar obligadamente por nuestra ciudad y por nuestros municipios de Antioquia. Ahí tienen pues la invitación para que visiten Medellín, también todos los municipios de Antioquia y también visiten todas las ferias y congresos que se vienen en el 2022.